Seguramente en algún momento han pasado y lo han visto. Todos los 24 a la noche se reúnen personas en situación de calle porque la Fundación Puente Vincular les brinda una cena particular, una cena distinta. Esas personas que por ahí no tienen que comer o no tienen con quién pasarla se reúnen acá y suelen ser decenas. Y lo particular es que los voluntarios se acercan y les sirven como mozos a cada uno de ellos, también no tienen que traer nada, obviamente, y las donaciones son de la sociedad. Pero nos van a contar los detalles Mercedes y Sergio, que son voluntarios de esta asociación, esta fundación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo estás, Silvia? Bien. Bueno, contanos un poquito de esta fundación. ¿A qué se dedican? Perfecto. Nosotros somos Fundación Puente Vincular. Nos sostenemos con donaciones y voluntariado. Somos una fundación laica y apartidaria y todos los domingos salimos al encuentro de personas en situación de calle con el objetivo de ir formando vínculos socio-afectivos con la gente y desde ahí ir entendiendo las necesidades individuales para poder generar un acompañamiento y una mejoría en su vida, en su bienestar general. ¿Has notado en este último tiempo que hay mayor cantidad de personas en situación de calle? Sí, hemos notado que sí, que los domingos salimos con un determinado número de viandas y no nos está alcanzando. ¿Cuántas más o menos? Y son alrededor de 200 personas ahora. ¿Ahora y eran? Y hemos tenido 150 con normalidad. ¿En poco tiempo? Sí, en muy poco tiempo, en los últimos meses. ¿Eras personas son personas que no tienen ningún lugar donde vivir, no tienen para comer? Muchas de estas son personas que no tienen un techo donde vivir, no tienen familia y muchas otras tienen un lugar donde dormir, muy precario, pero no alcanzan a cubrir las necesidades básicas del alimento. Y, bueno, entendemos nosotros que la situación de calle tiene como causa fundamental la fractura de los vínculos socio-afectivos, por eso empezamos a trabajar desde ahí con la gente, no solo desde la asistencia. Es una muy buena oportunidad la Nochebuena, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Estas personas vienen con agrado a compartir esta noche de Navidad? Sí, por supuesto. Aparte, para ellos es reimportante que se los tengan en cuenta. Son generalmente los marginados o lo que generalmente lo vamos como excluyendo. Entonces, la idea de la fundación es justamente volverlos a vincular y volverlos a vincular a través de un afecto. ¿Puede participar cualquier persona como voluntario? Sí, por supuesto. Todos son bienvenidos. Por ejemplo, si estoy en casa sola, ¿puedo venir? Sí, por supuesto. La idea es justamente compartir. No solamente es exclusivo para gente en situación de calle, sino cualquiera puede venir y compartir con ellas. La idea es, vuelvo un poquito con Mercedes, Sergio, y también Mercedes los está escuchando por si queda algo. Perfecto, sí. Hay que venir con ganas de compartir. Soy voluntario para ayudar, para servirse, con un plato frío que se pueda comer con la mano. Exacto. ¿Y qué más? Bueno, comida fría que se pueda comer con la mano, gaseosas y todo lo que hace a la mesa dulce. Pan dulce, turrones. Y hay además música. Contanos, ¿cómo es el evento? Tenemos algunos músicos invitados y normalmente, bueno, esperamos a las 12, celebramos la Navidad a esa hora, brindamos y nos quedamos un rato tomada, escuchando música, bañando. Sí, es un evento muy lindo y es una invitación abierta a la comunidad, a la ciudad en general, para acercarse y compartir. ¿Mucha gente se junta? Sí, esperamos alrededor de 300 personas, 250. ¿Más los voluntarios que son cuántos? Más los voluntarios y... ¿Cuántos tenemos? Como 30 por lo menos ya nos han escrito para sumarse para esa noche. Qué lindo, chicos, hermoso. Me encantaría poder estar. No sé si queda algo, Juli y Gisela, porque es hermosa esta nota. Muy cortito. Y me gustaría, la verdad, poder estar. Muy cortito. Antes que nada, saludarlos a los chicos. Mercedes, buenas tardes. Aquí Gisela y Julián. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Nos gustó esto de, más allá de los alimentos y del momento, ayudarlos en sus vínculos. Decías, la gente que está en situación de calle fundamentalmente perdió su vínculo familiar, socio-afectivo, ¿eso cómo lo hacen? ¿Cómo lo trabajan? ¿A través de qué? Lo trabajamos a partir de espacios de encuentro. Uno de nuestros espacios fuertes de encuentro es el domingo a la noche, donde nos reunimos a compartir la cena. Además, tenemos un espacio de radio. Es una radio comunitaria que sale... Bueno, la grabamos los miércoles y sale por Spotify. Se llama El Fantasma de la Máquina, si la quieren escuchar. Ah, qué bueno. Hay que ir a la grabación, claro. Sí, sí, los invitamos a escucharlas. ¿Cómo se llama? Bueno, un programa gestionado y producido El Fantasma de la Máquina. Ahí está. Gestionado y producido por las personas en situación de calle. En Spotify nada más. En Spotify y en algunas radios comunitarias. Me encantó. Bueno, sí. Bueno, tenemos un espacio de cine. Vamos siempre generando distintos espacios donde poder sentarnos a compartir con la gente y que no quede en la comida, digamos. Trascender ese encuentro básico, primario para empezar a... Vamos a mostrarlo, eso de cómo hacen el cine, cómo hacen radio. Si les parece, en una próxima nota me encantaría. ¿Y el miércoles? Seguro, todos invitados. El miércoles que viene, entonces, dale. El miércoles que viene, Julián. Bueno, lo vamos coordinando. Me encantó. Bueno, gracias Silvia. Gracias Mercedes también. Bien, gracias chicos. Que tengan una excelente noche buena. Que salga todo. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a vos. Y gracias a todos. Y los esperamos a todos. Gracias. En Instagram nos pueden encontrar como Fundación Puente Vincular. Sí. Les pueden escribir, mandar un mensaje. Todos los que se quieran comunicar y ofrecer para ser voluntario o colaborar con comida o panificados o cosas dulces para la mesa dulce y bebidas. Chicos, que tengan una hermosa noche. Gracias.